La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz afirma que falsificaron su firma para inscribirla como militante de la agrupación Pambol. Anunció que iniciará acciones legales. Es una firma falsificada, no corresponde a mi firma, no conozco ni quiénes son parte de este partido político y es un tema que tiene que aclararse. Estoy esperando mayor documentación. Hoy he vuelto a presentar otra nota al Tribunal Supremo donde solicito, porque aquí me sale solamente el libro, pero no tengo nombre de quiénes han sido los responsables. No se olvide que los delitos son intuito personal. Por cuerda separada, obviamente que está habilitado el ciudadano para iniciar los procesos que ellos vean conveniente. Yo lo voy a hacer porque es un tema de responsabilidad. No se olvide que yo soy autoridad electoral y yo tengo la prohibición expresa, inclusive, de estar registrada en algún partido en la militancia política.